¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a una nueva sesión acá en Circuito Nacional, en directo desde La Bella, Valparaíso, Chile. Yo soy Ignacio de la Masa y me encuentro hoy día con una banda local que promete bastante, Javiera y la banda. Chicos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y vamos con la música. Que en el musicio está, guarda todas las cervezas, lentamente va, sin desperdiciar toda la paz que me deja, intuición capaz de hacerme entender, suerte que estremece el cuerpo, el cristal que da la serina, el cristal que da la serina. Oculto, perdido, escondido de mí, oculto, escondido de mí. Cuando la razón comienza a dudar, esperando la sentencia, ya no evitar la necesidad que hay que recoger las piezas. Y una vez más, duela el comprobar, no era necesaria fuerza, el cristal que da la serenidad. El cristal que da la serenidad. Oculto, perdido, escondido de mí, oculto, escondido de mí. Oculto, perdido, escondido de mí. Oculto, perdido, escondido de mí. Oculto, perdido, escondido de mí. Oculto, escondido de mí. Oculto, perdido, escondido de mí. Me quedé la inercia que deja el movimiento Dejé todo pendiente, nunca volví a verme Quise irme y no mirar nunca atrás No fui, el tren no espera más El tren no espera más El tren no espera más Apostaste todo lo que tenías Para no volver Apostaste todo lo que tenías Perdiste otra vez Perdiste otra vez Perdiste otra vez Perdiste otra vez Y si pudiera Sigues siendo condicional Corre de vuelta a casa Antes que sepan dónde estás Antes que sepan dónde estás Antes que sepan dónde estás Para olvidar Para olvidar, para olvidar, 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 para olvidar Para olvidar, para olvidar Para olvidar, para olvidar Para olvidar, 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 para olvidar, para olvidar múltiples estilos no están necesariamente encasillados en una sola corriente ¿cómo conforman el sonido de Javier y la banda? tal como decía el Ariel cada uno tiene influencias musicales distintas hay algunas coincidencias obviamente pero también hay varias diferencias y desde esas diferencias nosotros interpretamos quizás una idea común de forma particular y esa interpretación la vamos cohesionando mediante los ensayos, mediante el diálogo también verbal y vamos consiguiendo de alguna forma pulir esta primera idea más visceral quizás que nos sale de lo primero que se nos ocurre porque es el estilo que más nos caracteriza a cada uno y vamos encajando las piezas de alguna forma para llegar a este resultado que es lo que plasmamos en las canciones de Javier y la banda una cosa que siempre me llama la atención de ustedes y es algo que no se puede dar necesariamente por asegurado incluso con música que se hace en este país suenan muy chilenos suenan mucho a música chilena y eso es una cosa que es bien bien valorable y que como les decía no se ve siempre ¿ustedes sienten una necesidad como de plasmar de cierta manera una tradición chilena en su música? no sé si necesidad pero sí hacernos cargo un poco de dónde estamos y otro que las influencias inevitablemente son de acá y así las sentimos por ejemplo uno de los discos que más nos ha marcado yo creo que el de Mora Lucay por ejemplo de Valparaíso también como el ejemplo de trabajo más que sonido en específico sino que cómo nos gustaría hacer música de acá y tomar elementos de Latinoamérica quizás irlos enfocando hacia algo que nos hiciera sentido a los cuatro que más también está Jeppe por ahí Fernando Milagros que le gusta a alguno del grupo y con esos elementos que vayan confluyendo y así como generar algo propio también pero inevitablemente de acá a veces uno peca de hablar quizás demasiado de la música y no se concentra tanto en las letras a mí me gustan mucho las letras de este grupo creo que tienen pasaje que mezclan cierta belleza con imaginería que es casi apocalíptica y que de cierta manera eso también es muy Valparaíso ¿no? Sí, bueno nuestro primer disco incendio tiene que ver con el incendio de Valparaíso y con este concepto de geografía subjetiva como de que las cosas que pasan en el territorio te pueden pasar a ti también en tu vida tenemos incendios tenemos marejadas tenemos truenos relámpagos terremotos incluso entonces claro existe esta especie de apocalipsis en el sentido de los cambios en bueno y en nuestro nuevo disco cenizas también se trata como de esta continuidad como de renacer de este incendio pero también desde lo apocalíptico como lo llamaste tú me gustó el concepto y un poco como tomar esta vida cotidiana estos desastres naturales que nos ocurren en nuestras vidas y transformarlos en canciones en estas vivencias todo confluye en estas canciones y es bien interesante como el contexto de alguna manera en este caso el contexto natural se convierte en personal y se transforma casi en una alegoría de cosas que pasan en el mundo personal sí sobre todo bueno claro como te explico este como concepto de los desastres naturales es súper relevante dentro de las letras y y partir de ahí pero después también existen vivencias no sé familiares de la vida cotidiana de de todo lo que nos pasa pero combinado con estos desastres naturales esa es como la idea el concepto Cenizas es el primer disco de larga duración de Javier de la Banda que me imagino que tuvo que haber sido un proceso bien especial el hecho de por fin hacer una carta de presentación larga de lo que es su sonido ¿cómo fue ese proceso? ha sido un proceso muy bonito desde la preproducción desde la mezcla ahora desde lo que se viene este 2020 y el 2021 estamos súper contentos de lanzar nuestro primer larga duración y y demostrar lo que hemos estado haciendo lo que hemos estado trabajando ¿piensan mucho en el futuro? ¿piensan mucho en lo que se viene ahora ya que existe Ceniza ya que tienen una larga duración? ¿cuál es el futuro de Javier y la Banda? sí es que somos muy planificadores entonces nos encanta proyectarnos yo creo que que de aquí hay Javier y la Banda para mucho rato entonces sí nos encanta proyectarnos y se nota absolutamente se nota que ustedes disfrutan lo que hacen y yo creo que eso es súper importante dentro de un grupo ¿no? sí sí de todas maneras muy chido ¿no? ha sido un proceso igual de perdón ha sido un proceso igual de harto aprendizaje porque ninguno de nosotros estudió música así como formalmente somos todos autodidactas entonces nos juntamos a hacer música y se empezaron a dar las cosas aprender a autoproducirse a grabarse a maquetear a no sé cortar los temas se va uno va adquiriendo ciertas herramientas también profesionales no sé puede estar acá ¿cachai? entonces igual es un proceso perdón un proceso bastante enriquecedor aparte de compartir con las chiquillas acá siempre ha sido una experiencia súper bonita estamos conversando con Javier y la banda acá en Circuito Nacional ellos son de Valparaíso nosotros estamos en Valparaíso así que no se diga más muchachos sigamos con la música que se enterraron mi voz y yo sentía sangre correr 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 destruí lo que estuvo a mi alcance me pregunto si se enterraron si se enterraron si se enterraron la temporada igual cuando ya no estés acá deja 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 que nos congelemos en el patio de mi casa de todas de todas estas plantas de todas estas plantas florecer y mar también 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 y ves como todo va en reversa volvemos a comenzar comenzar ya no me interesa ya no me interesa todo empieza por el final te salen subimos y subimos las escaleras se abarriba vimos las luces que componen las cintas las luces que te acompañan ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga que nos concedemos En el patio de mi casa Entre todas estas plazas Flores de limpar y traste también ¡Venga que nos concedemos! ¡Gracias! ¡Venga que nos concedemos! En el patio de mi casa Entre todas estas plazas Flores de limpar y traste también Flores de limpar y traste también ¡También! 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 Los impulsos de los otros Las frágiles verdades Y los mapas de mentira El miedo que sentiste Las patas que recorriste La sombra de tu sombra Los reflejos que reclamó Que reclamó Todos los pasados posibles Despiras tanto hacia atrás La necesidad y continuidad Punto seguido Punto final Punto seguido Punto final El miedo que sentiste El miedo que sentiste Las cuadras que recorriste La sombra de tu sombra Los reflejos que reclamó Que reclamó Que reclamó Que reclamó Lo desgastado Lo desgastado Y recibido Los espacios Detenidos Los rituales Que celebran Los comienzos Y finales Punto seguido Punto seguido Punto seguido Punto final Punto final El miedo Que sentiste Las cuadras Que recorriste La sombra De tu sombra Los reflejos Que reclamó El tiempo Que se ha dado En las Cenizas Del futuro Las cenizas Las Cenizas Del futuro Las cenizas Las cenizas Las cenizas Del futuro Las cenizas Las Cenizas del futuro Cenizas del futuro